¡Ajá! Hola, bienvenidos. Comenzamos este último programa, el mes de mayo, en el que vamos a hablar sobre la raza Angus en ese recorrido que hacemos sobre las razas que hay en la provincia de Salamanca. Como siempre, les traemos toda la actualidad del campo salmantino, el tiempo y la lonja. ¡Comenzamos! Hoy nos hemos venido hasta Penamato para conocer a una raza nueva en la provincia. La raza Angus, original de Escocia, conocida sobre todo por su éxito en Argentina, aunque está por todo el mundo, y desde hace un año más o menos también llegó a Salamanca. Vamos a hablar con Antonio Bernal, que es uno de los aventureros que han metido la raza Angus en Salamanca. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito por qué os decidís por meter la raza Angus en Salamanca. Bueno, nosotros siempre hemos, hace 30 años ya trajimos limosinas, cuando por aquí habíamos pocas limosinas. De hecho, hoy día yo creo que es la raza predominante por aquí, el limosín, que ha crecido muchísimo. Y visto que había mucha saturación ya de limosín, nosotros tenemos también vacas limosinas, pues nos decidimos a buscar un animal dócil y que tuviera alguna cualidad que pudiera reportar un beneficio a posteriori. Sí. Mirando por ahí, pues vemos que la raza Angus, además de ser muy dócil, tiene un carácter muy bueno, muy manejable, y luego lo principal es la calidad de la carne, que está creciendo muchísimo. La carne de Angus, famosa en todo el mundo, y esperamos un valor añadido con esta carne para el futuro. En estos momentos, ¿cuántas vacas tenéis Angus aquí en Salamanca? Pues en Salamanca estamos dos explotaciones, una aquí muy cerquita, en Boada, que tiene unas 30 vacas más o menos, y nosotros que tenemos 50 vacas. Y en este año aproximadamente que llevas con ellas, ¿cómo es la valoración que hacéis? Bueno, pues yo creo que está en el poco tiempo que ha pasado en un año, creo que ya muchísima gente ya conoce la raza Angus, y hay mucha pregunta, la gente se va informando, y tiene unos partos muy buenos, por aquí el ganado es muy cruzado, cada vez más cruces y cruces, y los sementales cada vez son mejores, y hay muchos problemas de parto. Y estos animales, pues nacen muy pequeños, y puede ser un futuro como un reproductor, un padre bueno. Hemos pasado un verano, hemos pasado un invierno, estamos en primavera, ¿cómo se han adaptado? Bueno, pues como cualquier animal, aquí no han sufrido absolutamente nada, quizás un poquito en el verano, esos días de tanto calor, las ves como un poco que buscan ellas la sombra, pero lo que es el frío, vamos, si es que están desde Argentina, Nueva Zelanda, Australia, es que están por todos los sitios donde hay calor, hay frío, hay de todo. En este tiempo, supongo que ahora has tenido terneros, yo no sé la valoración que se pueda hacer, no sé si habéis llegado a matarlos, ¿cómo está saliendo la carne y cómo está siendo esa valoración? Tenemos seis terneros únicamente, de unas que venían un poquito más grandes y se cubrieron el año pasado, las demás están todas preñadas, y los terneros tienen tres meses, o sea que todavía no tenemos, sí que tenemos, que el año pasado inseminamos limosinas con Angus, y la experiencia ha sido muy buena, los terneros ya los tenemos destetados, o sea, parieron todas las novillas sin ayuda a ningún parto, y en peso pues están muy arrimados a los limosines, aunque son más pequeños, y esperamos que esos ya tengan una mejor calidad de carne y podremos colocarlos en algún sitio que se vea. En esa calidad de carne, que es el punto fuerte, el punto pequeño o débil, podríamos decir justamente eso, que son vacas muy pequeñas, aquí estamos acostumbrados a vacas de mucha caja, muy grandes, y estas son más pequeñas. El ganadero de por aquí sí que estamos acostumbrados a vacas grandes, y cada vez más grandes y más grandes, pero yo pienso que estamos un poquito equivocados, que hay que buscar una vaca productiva, y que destete por lo menos la mitad de su peso de vivo, y no una vaca de 800 kilos que te destete un ternero de 250 kilos. Hay que buscar una vaca de 600 kilos y que destete un ternero de 300 kilos. Que cuanto más pequeña sea la vaca, pero que sean productivas. El año pasado, en la feria de septiembre en Salamac, ya pudimos ver algunos ejemplares de Antonio expuestos allí, y allí también se reunieron los ganaderos de Angus en España, no sé si impulsados un poco por Antonio, o por algún compañero más, para crear una asociación española de Angus, no sé cómo va ese proyecto. Bueno, pues el proyecto va despacio, pero va. No solo yo fui de los promotores, fuimos más ganaderos, de hecho estamos 11 ganaderos, que es una cosa pues muy pequeñita, no sé si juntamos 500 vacas en España, así es que no hay cabaña todavía. Y bueno, pues la asociación ya la tenemos registrada, tenemos UNIF, tenemos la EALTA, y estamos empezando, estamos ahora con un proyecto de hacer una marca de calidad de la carne Angus, bien sea en pureza o en un ganado cruzado. Y vamos, ahí estamos funcionando. Supongo que, porque también recientemente has estado la semana pasada, creo que en la feria de la Fuente San Esteban, ¿hay mucha pregunta por el ganadero, por preguntar por las hembras o por los machos, para sementales? No solo por la feria, en marzo estuvimos en la feria que hubo en Salamanca también, y llevamos algún animal, de hecho vendimos, trajimos tres toros nosotros de Inglaterra, y de hecho vendimos uno ya para un ganadero de aquí de Salamanca, que lo obtiene ya con sus vacas cruzadas, para obtener el ternero de cebo. Y la verdad es que raro es el día que no te llama alguien, te pregunta que si tienes machos, que si tienes terneras, que dónde se puede, que dónde se encontrarían, que, o sea, hay mucho interés a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional. De toda esta experiencia, y por ir acabando, ¿con qué te quedas? ¿Con la curiosidad, con el producto, con el manejo del ganado? Una cosa muy importante es el manejo. La docilidad, y que es un animal afable, como veis aquí, vienes, los puedes, no tienes que andar con caballos, ni con coches para ahí detrás, que andar a gente, y esperemos que, y luego en el plato es una maravilla. Una última curiosidad, porque te he visto en las redes sociales, que también está en las redes sociales, metido una langus con seis tetas dando leche. Sí, sí, esa vaca está aquí casualmente. O sea, hay muchas vacas que tienen seis pezones, pero seis pezones productivos. Y es más, el carácter maternal que tienen, ahí podemos ver si queréis una vaca, una novia limosina que tuvo un prolapso de matriz, se murió con un derrame, el ternero, a los dos días después de darle unos calostros, lo hemos puesto con cuatro vacas angusparidas, y ahí está con mes y medio, que él un día le mama una, otro día le mama otra, y las vacas no le dicen nada. O sea, que eso es un carácter maternal. Un superviviente también. Sí. Pues Antonio, muchas gracias por presentarnos a la raza angus. Vamos a seguirla con atención, a ver si al final se asienta en la provincia, y podemos hablar dentro de unos años, pues igual que hablamos de la limosina o de la chavalesa. Antonio, gracias. Esperemos que crezca. Y nosotros vamos a seguir con más noticias. Gracias. 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 Los ganaderos de leche siguen muy preocupados por el precio que tiene este producto. Con esta noticia comenzamos la actualidad. Los ganaderos de leche viven un momento de incertidumbre ante la caída de precios por la desaparición de las cuotas, una circunstancia que ha provocado que las empresas hayan bajado el precio que pagan al productor, aunque el consumidor no lo haya notado. La situación es tan crítica que esta misma semana el Ministerio ha anunciado la puesta en marcha de manera inmediata, de un plan para evitar el cierre de explotaciones y aumentar el control sobre los contratos por debajo de costes de producción que están ofreciendo determinadas empresas a los ganaderos. Durante la pasada semana se generalizaron las siegas de forrajes en Salamanca. Muchos agricultores han optado por segar en verde parcelas de cereales con el fin de destinarlas alimento para animales, tras la mala primavera de hierba que han tenido los ganaderos. Al mismo tiempo, las primeras cosechadoras ya han comenzado a trabajar en Andalucía y según las primeras impresiones, tanto los trigos duros como los blandos estarán por debajo de los rendimientos de una campaña normal, pero con una excelente calidad. Rusia ha eliminado su tasa a la exportación del trigo, que grababa con un mínimo de 35 euros la tonelada un mes y medio antes de lo previsto. De momento, la decisión rusa no ha tenido influencia en los mercados europeos de exportación, que llevan varias semanas al alza. Tampoco las bolsas americanas, más preocupadas por las fuertes lluvias al sur de Estados Unidos. Mientras que en el norte del país la amenaza es la sequía, al igual que ocurre con el sur de Canadá y la propia Rusia. Además, esta semana, Alemania ha reconocido un recorte del 3,1% en su producción de trigo para este año. La Junta de Castilla y León ha concedido una ayuda de 200.000 euros a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, Urcacil, para fomentar el modelo cooperativo en la comunidad, con el fin de que puedan negociar con la distribución desde posiciones más equilibradas. En la actualidad, este organismo reúne a 175 cooperativas agrarias. Los ganaderos de las comarcas de Bejar y Sequeros, que deben vacunar sus animales contra la lengua azul, podrán solicitar hasta el 31 de agosto la ayuda concedida por la Junta de Castilla y León. La subvención será del 100% del coste de la vacuna para los ganaderos integrados en una agrupación de defensa sanitaria y del 50% para el resto. El valor de las exportaciones cárnicas españolas creció un 15,5% durante el primer trimestre de 2015, hasta alcanzar un valor estimado en 1.237 millones de euros. Francia, con 293 millones, Portugal e Italia son los países que más carne española han comprado, mientras que el primer país comprador de productos españoles no europeo sería Japón, seguido por China. La carne de cerdo es la más exportada, seguida de la de vacuno, que ha alcanzado un crecimiento del 18% en este trimestre. El girasol de la semana es para la Junta de Castilla y León por abatir a uno de los lobos que durante los últimos meses se ha matado a decenas de ovejas en las arribes de Salamanca, causando cuantiosas pérdidas económicas a los ganaderos. Asaja Salamanca había reclamado esta medida medioambiente ante el hartazo de los ganaderos que se veían indefensos e impotentes ante los reiterados ataques del lobo. Las primeras estimaciones por las tormentas de Pedriscos que han sufrido esta semana los agricultores de Castilla-La Mancha y Murcia se calculan en más de 72.000 hectáreas afectadas, sobre todo de cereal y viñedo. Asaja Salamanca recomienda a los agricultores salmantinos que contraten este tipo de seguros para tener las espaldas cubiertas ante inclemencias meteorológicas como el Pedrisco o los incendios. Me parece que el patrón San Isidro no hizo mucho caso a las plegarias de lluvia. Sigue el viento, pero vamos a ver en concreto qué nos espera para la semana que viene y los precios de la lonja. Pues hasta aquí el programa de hoy, no tenemos tiempo para más. Recuerden que la próxima semana volvemos en la 8 de Salamanca a las 9 y media, como siempre. Recuerden también que nos pueden mandar todas sus fotografías o vídeos a la dirección camposalmantino arroba asajasalamanca.com o que también pueden utilizar el Twitter de Asaja para mandarnos todo lo que ustedes deseen. Como siempre, tengan buena semana y consuman productos salmantinos. Adiós.